¿Vos sentís que no estás peleada, Ileana? ¿Vos sentís eso? No, yo no hice nada para pelearme con nadie. ¿Vos sentís que están peleadas, Estela? Para nada. ¿Se hablan entre ustedes? Sí. Hola, ¿qué tal? Digo, fuera, pero fuera, digo, después del escenario, después de los ensayos, todo. Abajo, ¿se hablan? No, no, después del escenario, no. Pero antes sí, eran amigas. Antes sí, éramos muy amigas. ¿Y qué pasó? Y no, yo qué sé. Y no sé, pero ella llega y no me salga. Si vos sos honesta, podés decirte que no es la misma relación de antes. Y no, pero por eso yo no sé por qué se contó. ¿Por qué no me mirás cuando me hablas? ¿Viste? Porque yo te miro allá. ¿Vos pensás acá? Te miro acá. A ver, Estela, ¿qué te pasa conmigo? ¿Por qué no me saludás? ¿Yo que no te saludo? ¿Ah, yo no me saludás? Mira, hay gente que les da el ataque de divismo. A mí este momento no me lo va a amargar ni vos ni nadie. Este momento de felicidad de debutar en la calle Corriente de la mano del señor Gerardo Sofoich. Sinceramente, Estela, te desconozco. No entiendo por qué. Porque no hay motivo que me diga alguno de mis compañeros qué cosa mala yo te pude haber hecho a vos. Mala, no, por favor. No, no, chicos, no. Tiene razón. La verdad tiene razón. ¿De qué tiene razón? Irse. Ok, ahora pasa a ser la víctima y yo la mala de la película. Lo que hace rato que lo están persiguiendo eso. ¿Pero quién? ¿No te das un poco paranoica? Puede ser que esté paranoica. Ya me dijiste que no me llegaba el agua al tanto. Pero es que con estas actitudes siento lo mismo, Estela. Me parece que no es una buena actitud de compañera esto, Estela. Gerardo. Era un llamado que estaba esperando. Sí, Gerardo. Yo no sé cómo seguir esto. A mí esto me ha desbordado. ¿Hola? Sí. ¿Querés oficialmente decirlo vos? ¿Lo digo yo o querés salir vos? Bueno. Un abrazo. Me acaba de informar el señor Gerardo Sofovich que se suspende el estreno de hoy. Y que te separa del elenco, Estela. Ok. A mí este momento no me lo va a amargar ni vos ni nadie. Este momento de felicidad de debutar en la calle Corriente de la mano del señor Gerardo Sofovich. Y que te separa del señor Gerardo Sofovich.